Los 8 tipos de chupamedias más desagradables que puedes encontrar en una oficina Rankings. En toda oficina siempre está ese clásico personaje que quiere destacar haciéndole la pata al jefe. Se trata del chupamedia, espinita guata de callo, capaz de hacer todo lo posible por el amor y aprobación del Big Boss. Pero no todos los chupamedias son iguales. Dentro de este clásico personaje, existen numerosas categorías. Unas más desagradables que otras, pero que tienen el mismo propósito, ser el preferido del equipo. A continuación, presentamos los 8 tipos más comunes de chupamedia con los que te puedes topar en una oficina o trabajo. ¿Reconoces alguno?